Hola es tiempo de cuaresma, te saluda también Mauricio Pérez y en este tiempo de cuaresma es muy común que busques una buena lectura, que busques algún artículo religioso para acompañar este tiempo y mira que quiero compartir contigo que me encuentro en Kirkland en el estado de Washington afuera de la librería Aleluya, ven vamos a echar un ojo porque vas a ver algo que te va a encantar. Es una tienda buenísima, está súper surtida y encuentras todo lo que necesites, mira hay figuras de santos, hay cuadros también, hay imágenes incluso mucho más grandes que puedes poner en tu casa o que puedes regalar a tu iglesia, hay lógicamente crucifijos, hay regalos para primeras comuniones, para confirmaciones, para bautizos, todo eso lo puedes conseguir aquí. Mira aquí está todo lo de los bautizos, aquí está también tarjetas de felicitación, cuando es la primera comunión de alguien o incluso la ordenación sacerdotal de alguien que conozcas después es tan difícil encontrar tarjetas de felicitación pues aquí en esta librería Aleluya las tienen todas, sigue por acá también, hay más cuadros y más imágenes. Y también tienen una gran colección de libros, no solamente en inglés sino también tienen muchos libros en español. Mira aquí puedes encontrar todos los libros que quieras, comentarios a la biblia, biblias por supuesto en inglés, biblias en español, libros de espiritualidad, vidas de santos, libros para niños, libros para adultos, libros para matrimonios. Realmente si visitas esta librería no te la vas a acabar, es verdaderamente basta la selección que tienen, hay misales, hay también breviarios para que reces la liturgia de las horas. Aquí es donde tienen todos los libros en español, acá también puedes encontrar biblias en español. Mira ahí está una biblia para niños, muy bonita. Y mira, si vienes más acá, ve lo que te quería enseñar. Aquí en la librería Aleluya puedes encontrar nada menos que todos mis libros, todos mis libros están aquí disponibles. Y en este tiempo de cuaresma, mira, aquí tienes nuestra familia al pie de la cruz, sucedió en Jerusalén, Judas, traidor e instrumento de Dios. Entonces, escucha, Jesús habla desde la cruz, las oraciones para una gotita de agua, todo lo puede en aquel que me conforta. Si quieres estudiar más de Biblia, aquí está 666, el criptograma apocalíptico. Y si quieres otro libro de espiritualidad, por los caminos de la fe. Entonces aquí puedes encontrar en la librería Aleluya, en Kirkland, todos los libros de tu servidor Mauricio Pérez. Date una vuelta y llévate uno de estos libros para este tiempo de cuaresma. Y de paso, pues llévate un rosario, una estampita, una imagen. Hay tanto que te digo que no te la vas a acabar. Date una vuelta, está ubicado aquí en Kirkland. Y se llama Aleluya, Aleluya Catholic Store. Apasionate por nuestra fe. Gracias. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.